Hola, ¿qué tal? Para contarles acerca de Diego Aguirre, que es el nuevo técnico de Olimpia de Paraguay, que llega hoy domingo a la capital Azunceña, para quedarse con el banquillo del equipo olimpista. ¿Cómo se gestó esto? El sábado pasado empató el equipo de Olimpia 2 a 2 con Cerro Porteño, por el torneo de apertura de aquel país, en mucha disconformidad con la actuación de Julio César Cáceres al frente del equipo. El día martes el presidente de la institución, Miguel Cardona, lo llama, reunión, y ahí fue cesado. A partir de eso se comienza a trabajar durante la semana, en cuanto a los técnicos surgieron una cantidad de nombres. De los uruguayos, por ejemplo, Mauricio Larriera, un allegado dijo, ¿y por qué no Diego Aguirre? El presidente dijo, tal vez sea muy caro, Aguirre. Pero hubo una comunicación, hubo acercamiento, Aguirre se puso a la altura de Olimpia, Olimpia a la altura de Diego Aguirre, y se llegó a un acuerdo. Contrato de aquí hasta fin de año, si a fin de año están conformes con la actuación de Aguirre, un año más de contrato, este Olimpia que tiene como referentes a Gastón Olveira, Alejandro Silva, Antolín Alcaraz y a Richard Ortiz, son las piezas claves de este equipo paraguayo que tiene Copa Libertadores de América y que contrata a Diego Aguirre, en este caso, para asumir lo que es la dirección técnica del elenco paraguayo.